Vecinos de la calle Circuito Las Palmas y de Ocote en el fraccionamiento Geovilla-Los Pinos 2 sufren apagones cada año. Por ello, para evitar el sobrecalentamiento, los habitantes colocaron hielo al transformador. Una vecina del lugar declaró que en años anteriores se iba a la luz una vez cada 15 días o cada tres semanas, lo reportaban y Comisión Federal de Electricidad atendía la situación. No obstante, ahora desde hace una semana todas las noches se quedan sin energía eléctrica. Pasaron unas personas de Comisión Federal que venían a otro asunto diferente y nos dijeron, no sabemos si en tono de burla o serio, pero lo tomamos al pie de la letra que le pusiéramos hielo al transformador. Pero no es permanente, la energía eléctrica es por dos o tres horas y se vuelve a ir la luz. Esa situación la hemos venido haciendo toda la semana. Entonces se le pone hielo alrededor del transformador, se enfría y se activa el break que nos vuelve a generar la luz. Aseguró que son de 15 a 20 bolsas de hielo que le ponen cada noche, entre las dos manzanas que son de Circuito Las Palmas a Ocote. Cabe resaltar que en cada manzana son alrededor de 80 viviendas. La noche del lunes 27 de mayo bloquearon el Circuito Las Palmas, avenida por donde convergen cinco rutas de camiones. Tras meter la solicitud de atención a Comisión Federal, levantaron el bloqueo. Pese a ello, aseguraron que no han tenido una respuesta favorable y por ello tomarán medidas más drásticas. Informó para Radio Vemba Veracruz, José David Romero.